Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía No tenía que desear, pues todo fue de mi elección Pero sin avisar, como bomba aterriza un impulso Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están Y el remedio que me queda es aguantar Fui temido y respetado, pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios Hace años que hay en mí Cambio